que no debemos hacer y por eso estoy aquí, es evitar la mirada de la realidad. Estamos asistiendo estos días a un dolor que es menos dolor porque nos llega a través de las pantallas. Como actor, y no solo como actor sino como ser humano, me gusta hacer el ejercicio de ponerme en el lugar. Cuando uno ve esas cosas, siente que no las puede soportar fácilmente. La distancia, esta distancia de la que hablaba ahora Olga, como en el Mediterráneo, como si se hubiera ensanchado y nos hubiera alejado de los hermanos, de los seres humanos que habitan en el otro extremo, parece que evita que el dolor llegue con toda la intensidad. Si el dolor fuera de la intensidad que están sintiendo los niños y las niñas palestinos, los hombres y las mujeres que están sufriendo los ataques brutales, indiscriminados, esa tortura constante de bombardeos, que además no viene de ahora, no viene del 7 de octubre, sino que se lleva prolongando más de medio siglo, 75 años, uno entiende bien las palabras de Antonio Guterres en Naciones Unidas cuando habla de ese conflicto que viene de atrás y que no nace de pronto de la noche a la mañana. Para entender de dónde vienen las cosas y por qué ocurren, hay que ponerse en el lugar de la gente. Viví una experiencia horrible que tiene que ver con algo que duró apenas media hora y fue el trato recibido por personal israelí, algunos soldados, otros no militares, pero también funcionarios. El desprecio y la superioridad moral con la que se creían a la hora de hablarte y de preguntarte ¿qué habías hecho allí? Que te situaba en un plano de terrorista prácticamente, ¿no? Porque por el hecho de haber ido a los campos de refugiados a actuar con payasos sin fronteras. Ante la pregunta ¿qué vas a hacer allí? Usted no sabe que es peligroso. Yo voy allí precisamente porque es peligroso, porque sé que hay un peligro y porque con lo que yo voy ya ve usted con lo que es, es con una nariz roja y un traje de colores. No creo que sea demasiado peligroso. Es peligroso para usted. Digo, bueno, pero ¿quién lo hace peligroso para mí? Probablemente no sean los palestinos, sino ustedes. No les sentaba muy bien. Ellos están hablando constantemente y se les llena la boca de su derecho a defenderse. Y yo también invoco y exijo nuestro derecho a defendernos de Israel. Porque Israel no es un peligro solo para los palestinos, lo cual está claramente demostrado. Es un peligro para el planeta. La existencia de ese Estado, tal y como ha ido desarrollándose a lo largo de los años, no respetando jamás la normativa de Naciones Unidas y sintiéndose cada vez más fuerte y más apoyado por esa comunidad internacional que no osa toserle a nada, lo ha convertido en un auténtico peligro. Ellos hablan de terroristas, de los terroristas que tienen enfrente y contra los que tienen que luchar. Pero lo que está haciendo en Gaza el gobierno, el Estado de Israel, no tiene otra palabra que terrorismo. Genera terror. Genera muerte, genera dolor y no solamente genera terror en Palestina. Nos acerroriza a nosotros también. Yo vivo en un estado de terror. Y lo tengo que decir claramente, pese a que lo que me llega, me llega a través de una pantalla. Es cierto, me llega a través de una pantalla, pero tengo que apartar los ojos. Tengo que cerrarlos. Y lloro. Y creo que es algo compartido. Hoy estaba viendo un vídeo con mi hijo de una niña que estaba siendo desenterrada, viva, de entre los escombros. Y mi hijo me decía, no puedo ver más. Bueno, entre el mirar hacia otro lado y el no poder ver más, está la implicación. Y yo creo que aquí se ha hablado de la necesidad de que la sociedad civil exija y tomemos medidas. Y ese derecho que tenemos a exigir nuestra defensa de los ataques a los que Israel nos está sometiendo a nosotros, yo creo que pasa por las propuestas de BDS, por no comprar determinados productos en determinados sitios y exigir a nuestros gobiernos que dejen de comerciar con armas y que dejen de colaborar con el Estado de Israel.